Con un corte de listón se dio por inaugurado la segunda campaña de acopio de materiales reciclables desarrollado en el estacionamiento del Centro de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero sumándose profesores y alumnos del doctorado en ciencias ambientales así como autoridades de la Dirección General de Ecología y Protección al Medio Ambiente y de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, COFEPRIS Acapulco. Para nosotros es sumamente importante el trabajar con la sociedad y particularmente con la parte académica por eso para nosotros es muy importante estas actividades que se realizan busca cambiar este paradigma en el manejo de los residuos urbanos hoy por hoy tenemos que trabajar en cuidar nuestro planeta y en hacer este tipo de acciones y llevarlas no solamente a los campus, a las oficinas de gobierno sino también llevarlas a nuestras casas. En esta campaña se recibieron materiales como cartón, plástico PET, fierro, botes de aluminio, cobre, bronce, entre otros. En la segunda campaña de acopio de materiales reciclables en esta ocasión estamos recibiendo solamente algunos subproductos, no todos, solo los que tienen mercado estos subproductos los vamos a llevar a un centro de acopio que entren a la industria del reciclaje eso se pretende, que no contaminen porque sabemos que los plásticos son altamente contaminantes taponan los desagües, se van a los ríos, etc. y una basura que ya está húmeda o contaminada ya no puede entrar al ciclo, al proceso de reciclaje. El objetivo del programa es cambiar de hábitos y motivar a otras personas a generar conciencia no desechar basura que se puede reciclar en pro del medio ambiente. Sí, definitivamente sí, porque hay muchos residuos que, como lo mencioné anteriormente, son valorizables y se van al relleno sanitario, entonces lo que se busca con ese tipo de propuestas o convocatorias es minimizar que la población de alguna forma se sensibilice y que conozca porque muchas personas no conocen lo que sí es valorizable. O a veces también el traslado, o sea, tener lo que llevar al centro de acopio, entonces esas convocatorias son buenas porque ya nada más tienes que venir a dejar los materiales aquí y ya nosotros nos encargamos de canalizarlos. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Para Guagro TV Noticias, informa Daniel Albarra. Somos orgullosamente... ¡Guagro! Somos orgullosamente... ¡Guagro! Y somos... ¡CCDR! Y somos... ¡CCDR!